Estas son algunas curiosidades de Club 57. Club 57 es una serie de Estados Unidos y de Italia que fue coproducida por el canal de Nickelodeon y Rainbow. Que es la misma productora que ha hecho otras series exitosas como Wings Club y Fate Wings. La serie se grabó en Apulia, Italia y en Miami, Estados Unidos. Y la tercera temporada en Bogotá, Colombia. Está protagonizada por Evaluna Montaner y Ricardo Frascari. Y los productores son Eugenio Straffi y Katarina Ledebuer. Y la productora se inspiró en la película de Volver al Futuro cuando Martin viaja al pasado y conoce a sus padres. Se estrenó primero en Italia que en Latinoamérica. En la primera temporada, Eva y su hermano Joven viajan a 1957 y deben encontrar la manera de volver con la ayuda de su abuelo que es joven y apenas empieza en la ciencia. En la segunda temporada, Eva y su joven vuelven al pasado otra vez, pero esta vez a 1987 para rescatar a JJ que se encuentra atrapado en esa época. Como dato, los años que viajan son las mismas décadas de Volver al Futuro que son 1957 y 1985 y Club 57 es 1957 y 1987. La idea de los viajes en el tiempo ya lo había hecho antes la productora en Grachi, pero quiso hacer una historia más con este trama. Más de 9 millones de personas en Latinoamérica vieron el estreno de la serie y existe un capítulo que no fue transmitido, porque solo es el piloto donde Evaluna y Ricardo no estaban contemplados. El personaje de Evaluna al principio se iba a llamar Luca, pero se cambió a Eva cuando ella fue elegida como la protagonista, y JJ al principio iba a ser argentino, pero se cambió por un italiano gracias al productor Higinio. Además de que Ricardo tuvo que aprender español, ya que aunque hizo el casting en español, solo hablaba italiano. Además que el tema de la novela queda en familia, ya que lo interpreta Evaluna y está compuesta por su padre Ricardo Montaner, sus hermanos Mau y Ziki y su pareja Camilo. Si te gusta el video deja un like.